Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste También hiciste subirme al mar del sepulcro De la inmundicia, con tu virtud me sacaste Dísteme vida, dísteme vida Y comunión con el justo Cantad a Jehová, vosotros sus santos Cantad la memoria de su santidad Porque en un momento su ira será Y en su voluntad la vida está A ti Jehová A ti Señor, a ti te suplicaré Cuando en peligro de muerte mi alma esté Si tú me ayudas, si tú me ayudas En todo yo venceré Cantad a Jehová, vosotros sus santos Cantad la memoria de su santidad Porque en un momento su ira será Y en su voluntad Y en su voluntad la vida está Cantad a Jehová, vosotros sus santos Cantad la memoria de su santidad Cantad la memoria de su santidad Cantad la memoria de su santidad Cantad la memoria de su santidad